Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los magos en la literatura. Los magos en la literatura son unos personajes bastante comunes que solemos ver en casi todas las historias de fantasía, sobre todo. Evidentemente, en una historia que hable de irrealismo, pues magos no hay. Os voy a hablar de ellos porque son una figura bastante importante en este tipo de literatura y os voy a hablar de algunos de ellos que salen en algunas de las historias de fantasía más famosas. En sí, en general, los magos son como una figura paterna del protagonista. Normalmente, el protagonista o la protagonista suelen vivir en un pueblecito pequeño, en una ciudad pequeña y suelen tener una vida bastante normal y bastante común. Lo que pasa es que tienen un destino del que ellos no saben nada y que por algún casual llega un mago, que normalmente suele ser eso, un mago, y llega a decirle que tiene una misión que cumplir, que tiene un destino que cumplir, que es el heredero de algo, o es el elegido, o mil cosas más. Y esto hace que se desencadene siempre la historia. La llegada de este mago nos hace conocer los motivos por los que el protagonista es el protagonista, porque es el elegido, porque tiene una misión que cumplir o algo pasa. Y entonces ahí se desencadenan todos los acontecimientos que suceden luego. También los magos suelen ser una figura paterna, porque los protagonistas o bien han perdido a sus padres o bien al tener que hacer esta misión se van solos y ellos ejercen como esa figura paterna. Algunos también son sus mentores, es decir, a través de este viaje que hacen juntos, pues el mago les va explicando todo, le va enseñando el mundo. Muchas veces estos protagonistas no conocen el mundo en el que viven, más allá del pueblecito donde viven. Entonces los magos le abren los ojos al mundo, le explican todo, y ahí también el lector va conociendo los misterios de ese mundo, cómo funciona y cómo se ha desencadenado todo. El primer mago del que os voy a hablar creo que es el más famoso de todos, y es Gandalf del Señor de los Anillos, es un mago famosísimo, yo creo, de la literatura casi el que más. Como ya sabemos es el que va a Hobbiton a ver a Frodo, incluso es el que va a ver también a Bilbo en el Hobbit. Es el mismo mago el que desencadena la historia tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos. Él va a Hobbiton, va a por su respectivo Hobbit para realizar una misión. En el Hobbit lo que le dice a Bilbo es que tiene que ir a ayudar a los enanos a recuperar su montaña de Ere porque le fue arrebatada por el dragón Smaug, y en el Señor de los Anillos es Frodo el que se ve encargado de llevar el anillo al monte del destino. Y es Gandalf el que los guía en esta misión, el que les cuenta toda la historia, el que los ayuda, el que muchas veces los salva de aprietos, porque al final a veces siempre es el mago el que aparece en último momento para salvar del aprieto a los protagonistas en un momento en el que parece que de ahí no salen. Y entonces es, ya os digo, el que desencadena la historia y el que luego ayuda a resolverla. En el Señor de los Anillos también está Saruman, lo que pasa que este personaje no realiza las funciones de un mago propiamente dichas como Gandalf, como los que he explicado antes. En esta ocasión Saruman es el mago malvado. O al menos en el momento de la historia que se desarrolla el Señor de los Anillos, Saruman es malvado. O sea, que es totalmente lo opuesto a lo que es Gandalf. Después tenemos otro muy conocido que es Dumbledore de Harry Potter. Todo el mundo conoce a este mago. Este es otro mago que casi también desencadena la historia, porque la primera escena que vemos es cuando Dumbledore está llevando a un bebé, a Harry siendo bebé, a la casa de sus tíos para que lo críen. Entonces se puede decir que Dumbledore también tiene mucho que ver con el desencadenante de la historia. Además es el que le envía la carta a Harry para que vaya a Hogwarts, por lo que todo empieza ahí. Durante su estancia en Hogwarts va a ser Dumbledore el que se va a encargar de enseñar a Harry, de protegerlo, de guiarlo un poco. Aunque es verdad que este es un personaje bastante especial, porque conforme va avanzando la historia, evoluciona un montón. Y se ven ya esos tonos grises que tiene el personaje, porque no tiene todo por qué ser blanco, no es todo es blanco. Es un personaje que tiene bastantes matices y con el que se nos da bastantes sorpresas. Ahora os voy a hablar de Magnus Bane, es el mago que sale en Cazadores de Sombras, que todos los fans de esta serie pues lo conocen de sobra. Además hay novelas escritas sobre este personaje, solamente sobre este personaje. Este personaje también es el que desencadena mucha de la historia de Clary, como ella se convierte en Cazador de Sombras. Magnus Bane es el que ayuda a la madre de Clary a borrar los recuerdos de Clary sobre todo el mundo de los Cazadores de Sombras para que ella no supiera de su existencia. Y luego es el que se encarga de devolvérselos y de guiarla un poco, enseñarle, ayuda un montón a los Cazadores de Sombras. No sé qué habrían sido de ellos si Magnus Bane no hubiera estado a su lado, ayudándole con los portales, ayudándole a Clary con los poderes especiales que tiene. En fin, es un mago que está siempre ahí presente, que tiene mucho poder y sin el que los Cazadores de Sombras no habrían logrado absolutamente nada. Ahora vamos con uno que es de mis favoritos y es Ryslin de la Dragonlance. Es un mago que es muy completo. De este mago hay escrito, bueno, pues historia entera, tanto en la saga principal de la Dragonlance como en el libro secundario se cuenta la historia entera. de este mago, como creció siendo un niño humilde y desde pequeño pues se le ve que tiene poderes especiales y aptitudes especiales y va a la torre de la hechicería para pasar la prueba de mago y convertirse en un mago como Dios manda. Es un personaje que evoluciona también muchísimo a lo largo de la historia. Es una persona totalmente distinta al principio de su vida a como es al final. Es totalmente distinto, tiene una evolución increíble. Además es un personaje muy ambiguo porque no sabe si es bueno, no sabe si es malo, no sabe si... Es que no es ni bueno ni malo, es que tiene su personalidad y sus momentos y ya está. Es un personaje súper completo que no sabe por dónde te va a salir. Que haga cosas buenas o haga cosas malas te llega y es un personaje con el que empatizas mucho. Además, sobre todo a lo largo de la historia principal de la Dragonlance, lo mismo a los compañeros que tienen que realizar la misión les ayuda un montón. Muchas veces sin él no habrían conseguido también la mayoría de las cosas que consiguen. Entonces es un pilar muy fuerte en esta historia. Si no hubiera existido este personaje, probablemente la historia hubiera tenido que surgir de otra manera porque ni la mitad de las cosas que hacen lo podrían haber hecho. Por último os hablo de Brom, que es el mago que sale en la saga de Aragorn. Vamos a olvidarnos de la película y vamos a centrarnos en la novela. Este es un mago también propiamente dicho con las aptitudes que he descrito porque Aragorn es un chico de pueblo, es un granjero que trabaja con su tío en una granja y es lo único que conoce. Y de luego viene Brom y le cuenta una historia sobre unos jinetes de dragón, unos dragones y ahí ya se va a desencadenar todo porque Aragorn encuentra un huevo de dragón y es Aragorn el que lo ayude, el que le guíe en su camino, el que lo enseñe y le muestre el mundo de estos jinetes de dragón que él no conocía. Ni sabía por supuesto que pertenecía a él, entonces es una figura también muy importante. Bueno y hasta aquí el vídeo de esta semana, contadme cuál de estos magos es vuestro favorito y si hay por ahí alguno que me haya dejado y del que queráis hablar para que todos los conozcamos. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer. ¡Gracias!